Entonces aquí lo que estamos viendo es el modo como es que aparece lo abstracto, en el caso del trabajo abstracto, ese es el tema compañeros. ¿Se acuerdan? Es el, bueno, Marx, por el tipo de correspondencia que está, digo, el tipo de trabajo periodístico que está haciendo con Estados Unidos, está realizando una bibliografía que proviene de Estados Unidos, está tematizando la federación. ¿Dónde lo puedo poner? Aquí está. Déjame asegurarme, porque si no se va, se puede caer. Déjame asegurarme, ya, la diferencia entre el modo como es que aparece el capitalismo en Inglaterra, como un caso clásico, ni el modo como aparece en Estados Unidos, el capitalismo prácticamente de modo puro, con las cosas no prácticamente, con los puro. En el caso de Estados Unidos hay el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. En cambio, con el tipo de aniquilación que hizo Estados Unidos respecto de los pueblos originales norteamericanos, empieza prácticamente en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Entonces empieza a llegar cualquier cantidad de inmigrantes a fundamentalmente europeos, en primera instancia ingleses, después de ello, bueno, primero holandeses, después ingleses, irlandeses, además de ser italianos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es ese que está en pleno proceso de abrigazamiento. Entonces, por eso es que hiervan ese tipo de conciencia y empiezan a desarrollar eso. Entonces, habíamos visto que históricamente, en la tematización de la economía política, el trabajo está ligado, por un lado, a un tipo de especificidad, por decir, digamos, el trabajo del paladero, el trabajo del sastre, el trabajo del carpintero, ¿no? Y de ahí surge la tematización de la fibra al trabajo que produce riqueza. En principio, es el trabajo con el campo, ¿no? Pero en los Estados Unidos se da un quiebre, en el sentido de que, por primera vez, aparece la posibilidad, porque se dan las condiciones empíricas en los Estados Unidos, de pensar la tematización del trabajo en general. En el sentido de que, ahora, la fuente de la audiencia ya no es un tipo específico de trabajo, sino el trabajo en general. Y es porque en los Estados Unidos, da lo mismo hacer cualquier trabajo. Cuando llega un inmigrante, se pone con su corporalidad, o sea, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, eso quiere decir, ¿no? Que me empleen de lo que sea, ¿no? Con tal de que me va bien con el trabajo. Eso es lo que dice la definición de lo que sea categoría. Para que exista la categoría de trabajo en general, tiene que existir en la realidad esas condiciones de posibilidad realmente, de tal modo que el pensamiento las pueda abstraer. ¿Qué es lo que dice? ¿No? De lo contrario es imposible. O sea, no es algo que se le ocurre en este caso al pensador. Él está mostrando, no está diciendo que a mí se me ha ocurrido. Él está mostrando cómo es que en Estados Unidos existe ya ese tipo de condiciones reales. En el sentido de que llega un tipo, o una persona, lo que sea, y se presenta como trabajo en general. Hagan de esta corporalidad, de esta forma de trabajo lo que yo quiero que se me pague. ¿Sí, entiendes? En general, cualquier trabajo, o que sea. Bueno, eso es trabajo en general. El trabajo se ha vaciado de la especificidad. O sea, una persona vale no porque sea zapatero, o albañil, o ingeniero, no. Si no vale, porque es corporalidad. Y es lo que pasa con el inmigrante cuando acaba de llegar. Especialmente cuando no habla inglés. O sea, un inmigrante, cuando no habla inglés, digamos, es un abogado, no va directamente a un bufet, es lo que decíamos, ¿no? A un bufet de abogado. ¿Qué es un abogado? Si quieren lo consagro, yo como tal, no. Se lo mandan por el tubo, digamos. Es decir, primero tienes que aprender inglés, un montón de cosas. Tienes que... Entonces va a ser de albañil, de albañil, ¿no? De limpiar platos. ¿Cómo se llama? Va a limpiar edificios. Y en la noche, en el lugar, como digamos, en este edificio World Trade Center, ¿no? En la noche había, pero, miles de trabajadores que empezaron 8 o 9 de la noche a trabajar para limpiar. Terminado en 5 o 6 de la mañana, ¿no? Y eran inmigrantes de todas partes del mundo, ¿no? Este, ingenieros, abogados, médicos, artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se presentan como trabajo en general. ¿Sí se entiende? La pared es la posibilidad. Entonces se puede hacer ahora la abstracción. Entonces ahora el trabajo es la fuente de las inquietudes. O sea, y ya no vas a contener dinero, ¿no? Ese dinero, fíjense, la consideración que te quita, hay que hacerlo en trabajar. Ah, no, ahora, ¿quién trabaja en ese dinero? Es el ser humano, ¿no? Ese dinero compra, no solamente trabaja humano, sino compra a los medios, entonces ese dinero se lo produce y se convierte en capital. Entonces, tú dices, hay que trabajar al dinero. Yo recuerdo que tenía un amigo que tenía como 3 o 4 camiones de transporte de caja pesada, a la larga distancia. Entonces, el tipo siempre andaba sanando ahí, ¿no? Porque no todos los choferes, porque tenía choferes a 3 turbos, porque se puede conducir solamente 8 horas. Nada más. El reglamento dice 8 horas, que nada más. Entonces, para que pueda pagar los camiones de ellos, que cuestan muy grandes, digo, que cuestan muy caros, son muy grandes, mantenimiento, seguro, salario, todo eso, él tenía que hacerlos trabajar las 24 horas del día, él tenía que contratar 3 turbos, ¿no? O se contrataba a uno en un lugar, a las 8 horas estaba en otro lugar, allí se subió su chofer, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando alguien salgaba, se veía ahí. Todavía andaba, pero véndelo, y después te pasa a mí, y no, es que si tienes tú solamente dinero, se te acaba ese gasto, y pierdes tu capitalcito. Por eso es que tienes que hacer trabajar a tu dinero. Tienes que hacer trabajar. Si no haces trabajar a tu dinero, ¿no? Entonces, no tienes la reproducción de la riqueza. ¿No? ¿Qué quiere decir hacer trabajar el dinero? No hacer trabajar el fío, eso quiere decir. Pero no, 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 no. Entonces, te ha despersonalizado que la relación con la tarjeta. ¿Qué quiere decir? Que está para el trabajo en general. Y cuando aparece el proceso del trabajo en general, se lo tematiza de modos efectuos. O sea, el dinero es el que trabaja, no trabaja el ser humano. Así como el avión es el que vuela, no es el ser humano. La lavadora es la que lava, no es el ser humano. Eso es lo que está mostrando acá. Casi al final del parágrafo 25 dice el trabajo se ha convertido entonces no sólo en cuanto a categoría, sino también en la realidad, ¿ves? En el medio para crear la riqueza en general y como determinación ha dejado de adherirse al individuo como una particularidad suya. Hay lucieres, son eminentes constructores de violines que están trabajando de albañiles, ¿no? Al principio es algo, ¿no? Y así sucesivamente, yo conocí de excelentes guitaristas, así, toda su vida habían tocado con la guitarra, eran grandos artistas de música clásica y guitarra, que llegan a los Estados Unidos porque tenían guitarra, obviamente, hasta que habían vendido todo para ganar allá, y estaban trabajando tres, cuatro años de albañiles. Y el peor trabajo de albañiles es el ruge de hacer el techo, de estar ahí al sol expuesto, todo eso, ¿no? Es la más de la brea que están echando en los pechos, o sea, el calor, los queman, todo ese tipo de cosas más feo. Entonces, recuerde, eso ya tiene su vida, ya están trabajando en, por decir, en la loma, ¿no? En los pasos, ahí en la inconsciencia, allá, allá, pero tienen que hacer el derecho de este propósito, ¿no? Al principio tienen que ponerse como trabajo en general, eso es lo que es, ¿no? Y es así, digamos, la pirámide. Este estado de cosas alcanza de un máximo desarrollo a la forma más moderna de sociedad burguesa en los Estados Unidos, ¿ves? Está bien. Aquí, pues, la abstracción de la categoría trabajo, el trabajo en general, el trabajo central, así, literal, que es el punto de partida de la economía moderna, resulta por primera vez prácticamente cierto. Entonces, para que aparezca la economía política clásica o la economía política moderna, ¿no? Tienen que producir relaciones, en este caso, tanto, bueno, económicas y sociales, acorde a este tipo de tematización. Se ha compagisado todo, ¿no? Que necesita no solamente la aparición de este tipo de relaciones, sino la tematización, teorización pertinente de este tipo de relaciones para su posible comprensión. La página 26, en la línea 3, se presenta, no obstante, como prácticamente cierta en este grado de abstracción sólo como categoría de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, por aquí, digamos, en, ¿cómo se llama? Ahora no sé cómo será, pero a principios de la década del noventa, en Coyacán, por ejemplo, sino aquí, en cerca de San Ángel, había pueblos atrapados por el desloño de la ciudad, ¿no? Entonces, en los pueblos, a los padres del noventa, digamos, como vivimos bien modernos, vivimos bien modernos, pero desde el pueblo, pueblo, o sea, el pueblo que quedó atrapado por el desloño de la ciudad, seguían viviendo como pueblo, ¿no? Entonces, ahí, este, el pan era de la panadería de don Panchito, ¿no? Y luego, este, ¿cómo se llama? Los muebles eran de la carpintería de don Alcibiade. Los, 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 la ropa era de las rastrerías de doña Margarita, y así se venían bien, estaban bien ligados todavía, ¿no? Y ahora es la marca, ¿no? Y hasta, hasta la, hasta la comida, hasta los tacos, ¿no? Los tacos de don Luperto, esos son los tacos, entonces, el taco de don Luperto está ligado, el, el zapato, bueno, estos zapatos muy buenos, me los hizo don, don Rigoberto, ¿no? Entonces, a mi abuelo se los hizo el papá de don Rigoberto, a mi papá, don Rigoberto, a mí también, don Rigoberto, el producto no tiene nombre, apellido, o sea, el trabajo del trabajador, el trabajador ha desaparecido, hasta la fábrica, porque ni el zapatero, bueno, el trabajador en la fábrica de zapatos no vale como zapatero, literalmente no hace los zapatos, ¿no? que hace un taco, hace una suela, hace una piquita así, y así sucesivamente, ¿no? De pronto que llegan y no están hablando, y el producto no es de él, es producto, en última instancia, de la fábrica, ¿no? Y al final dicen, bueno, el empresario talca, es el que produce buenos zapatos, pero él jamás ha estado participando en el ámbito de la solución de esta, ¿no? O sea, para al final aparece la marca, y si se lo hace aquí, o en la China, o en cien partes, da lo mismo, ha desaparecido eso. Entonces, se presenta bastante con prácticamente ciertamente grado de abstracción, sólo como categoría de la sociedad. Se ha traído de tal modo de que, bueno, a nosotros no nos interesa saber qué tipo de trabajo en concreto, tal o cual, los personales en concreto han desarrollado algo para producir esto, ¿no? Digamos, este tipo de economía produce productos sin sujeto. Y la relación llevada hasta sus últimas consecuencias es una teoría sin sujeto. O sea, es una teoría, es una teorización pertinente a esta forma de concebir la realidad. Y ese es Luhmann, ese es Alcusa, ese es el pensamiento posmodero. ¿Quién sobre esto? Fíjense, ¿no? Entonces, están pensando desde la perspectiva de este tipo, ¿sí? Su sujeto. Entonces, las relaciones económicas han cobrado fuerza de tal modo, que ahora se pueden dar de modo independiente, al margen del ser humano. Entonces, el ser humano se ha convertido en objeto de la economía. Ahora la economía es el sujeto. Cuando se ve esa relación, poco o nada podemos hacer respecto al mercado, porque como somos sujetos del mercado, y el mercado es el sujeto, entonces queremos desarrollar una sociedad, hay que desarrollar el mercado, ya no el sujeto. Es decir, el fetichismo llevado por sus últimas consecuencias. Ahora, fíjense, esto, bueno, está contenido en marcha, ¿no? Aquí no lo están diciendo literalmente, ¿no? Lo están diciendo más, más adelante, más adelante. Estamos haciendo el explícito nada más. Si se entienden compañeros, ¿no? Entonces, ahora ir más allá del fetichismo, quiere recuperar la subjetividad del sujeto contenido en todo proceso de producción, desde el ámbito de la producción material hasta el ámbito de la producción teórica. Entonces, cuando recuperamos al sujeto, en el último instante, lo estamos recuperando nosotros mismos. Entonces, ahí podemos recuperar la capacidad transformadora del ser humano. Dejamos de ser objetos. Ahora, teóricamente eso está bien dicho, ¿no? El problema es cómo recuperamos eso, digamos, digamos acá, en la realidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra el gobierno del PRI-PAN? Cuando nos conocemos como objeto, pues nada, poco o nada se puede hacer. Es no pensar como objeto. Si se entienden, ¿no? Y, en parte, como que se desagrolla esta forma de relación con la realidad. Poco o nada podemos hacer, ¿no? Porque, en parte, estamos constituidos como objeto, y es por el tipo de consumo, ¿no? Si el de consumo está a la vez personalizado, ¿no? Si al ser humano ya nos abraza la ciencia y la tecnología, ¿no? Todos somos objetos de la ciencia y la tecnología. El siguiente paso. Este ejemplo del trabajo, por eso es que necesitamos otra ontología del trabajo. Ahora, aunque no lo haya producido explícitamente el capitalismo, existe, este, ha desarrollado su propia concepción delativa a lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, ahora, para, digamos, ¿quién trabaja? En la empresa, en el capital, ese que es un autor que tiene el trabajo, ¿no? Te quieres desarrollo, más mercado, más inversión, ¿no? En la literatura norteamericana, de mediados del siglo XIX, aparece la forma como es que la burguesía tematizaba el desarrollo de su subjetividad, ¿no? Fíjense, en los Estados Unidos, esto, este detalle, no lo vi en el desarrollo de la subjetividad inglesa, sino solamente en la norteamericana, ¿no? Esto estaba recordando a propósito de una conferencia que vi en Venezuela, que los pueblos cuando se desarrollan necesitan cierta mítica, y la noticia tenía su mítica. Y la mítica de la burguesía era la siguiente, ¿no? Y esto lo que se transmitía, el protestantismo, ¿no? Lo fundamentaba teológicamente. Y lo que las familias, ¿no? Burguesas, transmitían generacionalmente boca a boca. Padre y hijo, este, director de la empresa, ¿cómo se llama? Aprendí de empresario. Pero todos, ¿no? Acuérdate, ¿no? De lo que costó a nuestras generaciones producir este nombre, o sea, el nombre de la empresa. Calvary and Trump, o sea, el nombre de los hijos, ¿no? Acuérdate, lo que costó, ¿no? Y que sin nosotros, o sea, sin la burguesía, sin los empresarios, este mundo sería un caos. ¿No? Entonces, esta es la visión que ellos tienen para la humanidad. O sea, ellos están en una posición de tanta responsabilidad respecto de la realidad que sin ellos el mundo sería un caos. Porque para ellos el pueblo es como ganado. En parte, el pueblo está preocupado solamente de comer, ¿no? Porque llegan pero miserables hambrientes que están pero desesperados buscando dónde encontrar un trabajo para poder comer. ¿Quiénes ordenan todo eso? ¿Quiénes conducen todo eso? Es la burguesía. ¿Quiénes a mí? Acuérdate, recuerda que si nosotros este mundo es un caos. Y, ¿quién formaliza eso muy bien el Kant? En el sentido de que el sujeto es un sujeto cuando es capaz de ponerle orden y sentido a la realidad. Porque la realidad en sí misma no tiene sentido. ¿Sí se entiende? Y esto, por eso es la subjetividad, la Kantian es la formalización de la subjetividad pertinente de la burguesía y de la modernidad. Esa consideración muy bien intrínseca, ¿no? O sea, Kant dice, ¿no? En la realidad misma no hay nada que nos diga a partir de que se pueden producir orden o sentido. Entonces, el sujeto es sujeto porque le pone a la realidad, ¿no? Sentido. Y a partir del nombrado, de la explicación, del conocimiento, etc. Ahora, ¿cómo es que esto será más allá de la realidad de la economía? La burguesía es aquella que le da orden y sentido. ¿Y cómo? Diciendo, ¿cómo es que se debe comportar la producción? Por eso le dicen los empresarios a sus hijos, cobrinos, los empresarios y los padres de sus hijos. Acuérdate, acuérdate, que sin nosotros este mundo sería un caos. Sí se entiende, ¿no? Esa es la mítica que está ahí contenida. Y la izquierda moderna no cree en la rica. El pueblo es la mítica para ir más allá de este caos que ha producido la modernidad. Dice, este ejemplo del trabajo muestra de una manera muy clara cómo incluso las categorías más abstractas... Me voy a saltar un poquito más abajo porque aquí es como el que leo. El resto es de todo. Incluso las categorías más abstractas, más abajo, son, no obstante, más abajo, el producto de condiciones históricas. ¿No ves? ¿Ya es más? ¡Clarísimo! Ahora voy a leer el párrafo entero. Porque cuando uno lee el párrafo entero con la metórica, veis que como... No sabe dónde está el sentido. Este ejemplo del trabajo muestra de una manera muy clara cómo incluso las categorías más abstractas... A pesar de su validez, precisamente debida a su naturaleza abstracta para todas las épocas... Son, no obstante, en lo que haya determinado en esta abstracción, el producto de condiciones históricas... Y posee plena validez sólo para estas condiciones que tienen su presupuesto. Ese es el argumento en general. Pero el punto... El ejemplo del trabajo... Este ejemplo del trabajo... Incluso las categorías más abstractas son, no obstante, el producto de condiciones históricas. ¿Sí se entienden? Esos son técnicas de... Hay que saber de cómo está... Qué es aquello que está queriendo decir. El hecho es histórico para el camino. El siguiente paso... La sociedad burguesa... La sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Entonces, volvemos a lo que decíamos, el contenido del concepto de desarrollo en manos acá. No quiere decir lo más superior o lo mejor. No quiere decir. Quiere decir lo más complejitado. Eso quiere decir. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender... Ahora, ¿qué son las categorías? ¿No? En la página 27, en el segundo párrafo, ahí está la definición. Voy a leer esto para volver acá. Acá... Exactamente... No recuerdo de dónde. Dússer dice que Marx no tiene una definición respecto de lo que sea categoría. Aquí está. Aquí está. Estaba... A ver si... Dice, como en general en toda la cinta histórica social, al observar el desarrollo de las categorías económicas, hay que tener siempre en cuenta que el sujeto, la moderna sociedad burguesa en este caso. El sujeto no es una persona. Es la moderna sociedad burguesa. También Craig lo está diciendo. Y... La subjetividad de este sujeto es la burguesía. El pueblo no es un objeto. ¿No ves? Dice... Al observar el desarrollo de las categorías económicas, hay que tener siempre en cuenta que... El sujeto... Es algo dado. Ya sabemos quién es el sujeto. Tanto en la realidad como en la mente. ¿No? ¿Y qué? Ahí está la definición. Por tanto... Bueno... ¿Y qué? Las categorías expresan, por lo tanto, formas de ser, determinaciones del sistema. ¿No? Las categorías expresan, formas de ser, quieren decir... O sea... Es la expresión de algo que existe efectivamente en la realidad. ¿No? ¿No? Y por eso les permite comprender. O sea... Formas de ser. Formas de ir. O sea... Formas de práxis. Formas de producción. No es sólo una teorización. La teorización puede estar... En contradicción con la realidad. Es como la coherencia lógica... De la cual habla... Estefrancín Quilano. Y dice... Lógicamente... Podemos hablar... De lo que empíricamente... No existe en la teoría. ¿No? Y podemos hablar sobre ella... Uuuu... Lo que sea. Y como... Esa tematización de la CIDA en el mundo medieval. Y no es una discusión de un año. Es una discusión de 20, 50 años, fácilmente. Sobre si los ángeles tenían o no sexo. ¿No? Entonces... Esa no es una tematización categorial. ¿No? Es una tematización... Teorético-lógica, por decirlo. ¿Ya? Teóricamente y lógicamente... Podemos especular lo que sea. Y... ¿Cómo se puede? Se puede. O sea... O sea... Si se entiende, ¿no? Compañeros... En cambio, las categorías... ¿No? Son formalizaciones... A ver, vamos a hacer una esquema de... Expresan, por lo tanto, formas de ser. Determinaciones de existencia. Entonces, esto es algo que existe en concreto en la realidad. ¿Por qué? De la teoría social. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Está de acuerdo? ¿No? ¿Está de acuerdo? ¿No? Existe en la teoría social. Entonces, la expresión... Pertinente a ella... O la que la expresa... O lo que la representa... Las categorías que expresan, por lo tanto... Formas de ser. Determinaciones de existencia. A... Su... Formulación... Teóricamente... Autocético-caráctrico. ¿No? Son categorías. Por eso, cuando la expresión es categorial... No solamente está mirada a la realidad, sino... Este tipo de contenido... Me permite o no... Me permite... En la realidad. Ya sea... De modo conservador... O si no... De modo conservador... O si no... Entonces, por eso... La crítica del marco... Son analistas... Crítica del marco... Categorial... Este es el conocimiento... Es el conocimiento... Bueno... Este... No he traído... El... He traído... El... El primer volumen del tomo dos... Y del tomo tres... Para hacer un comentario... A mí... Pero no he traído el primer... Volumen del tomo uno... Ahí está bien... La crítica... De las categorías... De la economía... Política... 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 Capitalismo... Entonces, cuando la tematización crítica es categorial, directamente es por la realidad. Entonces, la conceptual o teolética no necesariamente. ¿Sí se entiende? Por ello, este tipo de reaccionamiento es directamente por el público. Entonces, por eso la epistemología es una tematización política. ¿Se acuerdan? En cambio, la metodología no necesariamente. La metodología es una teoría. Y Marx, por eso, lo que está haciendo no es teoría en sí o en sentido estricto, sino es una reflexión político-categorial que permita no solamente comprender la especificidad de este tipo de reacciones, sino también su posible transformación. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Continúo. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender, ya sabemos por qué, la organización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedad pasada, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios, aún no superados, continúa a los daños. En el caso de las relaciones comunitarias, no solamente que las ha destruido, sino que las ha subsumido, el embullido, el embullido, el embullido. Por eso el parque está en contenido. ¿No? No, no, la sociedad moderna o el capitalismo no ha caído en el cielo. Es una producción, reproducción, destrucción. Es una reconstrucción. Entonces, todo lo que cuenta a sus pasos, lo deslute, lo digiere, lo sustume, lo consume para producir algo nuevo. ¿No? Pero no es algo que hizo al principio, sino es algo que va haciéndolo permanentemente, que necesita hacer permanentemente eso. Por eso el proceso de la globalización del capital. Sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios, aún no superados, continúa arrastrando de ello. Entonces, por eso es que ahora, inclusive ahora, en los siglos del siglo, podemos hablar de relaciones de esclavitud. Necesita seguir produciendo el capitalismo exo. Relaciones de esclavitud. Que si no produciera eso, no habría nuevas formas de acumulación de capital. Entonces, supuestamente, el esclavismo existió hace, es un poco lo que dice la filosofía de la historia moderna oficial. Antes de que el feudalismo existió el esclavismo, ¿no? Porque el feudalismo es superior a las relaciones de esclavitud, que es a su vez superación de las relaciones primitivas, ¿no? Y el capitalismo es superación de las relaciones feudales, que al fin de infierno, todo eso. Así es, es que el esclavismo, inserción de servidumbre, etcétera, etcétera. Y es más, no es que el capital no haya llegado ahí, sino que el capital mismo comence ese tipo de reservación, ¿no? Para que siga habiendo la posibilidad de extraer riqueza del trabajo literalmente impago. O sea, no pagarle nada a nadie, que sigan trabajando hasta que se mueran, ¿no? Entonces, esta asignación clave, la anatomía del hombre, es una clave para la anatomía del monje, ¿no? En el sentido de que, como se ha dado mayor complejidad, pues vamos a suponer que esta es una nueva reproducción anterior a un capitalismo, entonces, aquí se daban que estos tipos de relaciones simples, sencillas o básicas, cambian atrás, se dan muchísimas más relaciones. Vamos a suponer que esto es A, B y C. Entonces, ahora aquí está A, D, y aquí está C. Entonces, si antes la relación era simple, ahora no se trata. Todo mucho más complejo. Entonces, en la medida en que, lógicamente, se desarrolló el sentido de un modelo, por decir, A, B, C, D, etc., etc., eso permite también una comprensión de lo que no estaban desarrollándose en el sentido complejo. Ahora, esto no es necesariamente que sea superación. Y este es el rollo de, claro, un tipo de complejidad. Porque si no, habría que elegir que para entender las sociedades pasadas, o por mayoría pasadas, hay que entender primero las de los seres. Ese es un poco el prejuicio en el cual ha caído la ciencia moderna. Solamente la ciencia moderna es capaz de entender lo que no es moderno, porque así entonces se va a tener la ciencia moderna y después de eso se va al pasado. Pero lo que normalmente se hace es traducir o conservar los prejuicios del presente al pasado. Entonces, en este sentido no es la cosa mecánica. Más abajo. Además, casi al final de la página 26, como la sociedad purguesa no es encima de una forma antagónica de ese valor, ¿no? Entonces, la práctica del mismo para poder desarrollar, sí, vamos a suponer que es la sociedad purguesa, necesita producir un tipo de, o varios tipos de conservación antagónica, ¿no? Entonces, por eso digamos, la vulnerabilidad y el proletariado, el rico y el pobre, el sujeto y el hombre. No, no son los mismos y tampoco pueden ser los mismos. Se necesita producir este tipo de conservación para poder producir el desarrollo de esta forma de vida, en este caso, sociedad. El desarrollo antagónico. Capital, trabajo. ¿No? El desarrollo, subdesarrollo. Sociedad dinámica o economía dinámica, economía estacional. La economía moderna, economía tradicional, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? Necesita producir ese tipo de antagónico. Ahora, antes había antagónico, sí, pero no era tan contradictorio. ¿No? Es algo que, por ejemplo, en el Medio Oriente, por cultura. De milenios existen las relaciones de, bueno, en el cuadrito se llama el año del jubileo. Pero hay algo similar también ahora en el mundo musulmán, cada 50 años. Se está cerniendo ahora el peso. ¿No? Entonces, que primero era cada año sabático, cada seis años. Y después de eso, este, cada 50 años. ¿No? Entonces, cuando un esclavo, este, trabajaba seis años, el séptimo año salía libre. ¿No? Entonces, había esa contradicción entre esclavo y libre, por decirlo. ¿No? Pero, había un periodo en el cual se intentaba restituir las relaciones. Entonces, el esclavo dejaba de ser esclavo y, ¿cómo se llama?, se volvía libre. ¿No? O sea, había un proceso de, por decirlo, que era un rayón, avance, ¿no? En el caso de la piedra o de los pueblos, ¿no? Porque había gente que lecía rotos. Entonces, yo, este, antes de ser esclavo vivía mal, y como esclavo, mi patrón es bueno, yo quiero seguir viviendo esclavo. Entonces, le, se le ponían un arete, al principio acá, después acá. Es que se ponen arete, no saben lo que significa. Y, bueno, dependiendo del lugar donde se hacen las, que tenían que ver, eran señales, ¿no? Entonces, hasta familias preferimos vivir, por decir, digamos, ¿no? O sea, alguien esclavo conoce a su esposa en la esclavitud, que también es esclavo, de esa casa. Y llegan a amarte. Pero, él, digamos, está en el quinto o sexto año, y la esposa acaba de llegar, por decir, ¿no? O sea, aquí está en el quinto o sexto año, ¿no? Yo prefiero que yo te mostraba. Y al paso nos trataba bien, por decir, pero cuando era de la tierra, y a su vez de, digamos, que fue lo invadido, a, no solamente la tierra, sino el pueblo, en el año, en el otro video, eso quedaba literalmente liberado. Entonces, había formas de recomponer el equilibrio, por decir, y eso se destruye completamente en la capitalismo. Entonces, hasta en la sociedad medieval, había formas de recomposición de relaciones contradictorias, hombres de igualdad, por este tipo de valores del caballero, ¿no? La nobleza, ¿cómo se llama? Este, formas de ser bien educadas, por decir, cuando uno ve la estructura, uno se hace cuenta que la sociedad medieval no era tan desgraciada como dijo, hostilamente era tan desgraciada como decía, el micro-desgraciado como decía. Entonces, por decir, digamos, ¿no? El noble del pueblo tenía derecho de cohabitar con la... con la existencia esposa de los géneros de la guerra, por decir, pero no era una violencia. Por un lado había un acuerdo y por otro lado había cierto tipo de ritualidad, por decir, después de eso se perdió la guerra. Entonces, y por eso, digamos, como que se podía conmigrir con eso. Y eso también tenía interés con el lenguaje, ¿no? Entonces, por decir, digamos, lingüísticamente el modo como se relacionaba con el sexo, por decir. Entonces, hablaban de... de la actividad tal del varón como de la mujer, por decir, ¿no? con sus traspantes nobles. Es una forma de llamar a, digamos, el miembro masculino y yo femenino, ¿no? Ahora, porque se ha ocurrido completamente eso. ¿Sí se entiende? Entonces, a la relación sexual, en sí, se le llamaba a alguien que le empezó a llamar relación de amor, de intimidad, de conocimiento. Y así se lo trataba. Eso puede ver en la literatura. Hay que leer en nuestra literatura. Y ahora no. Pero ya han perdido. Aquí ya no es amor, es sexo. ¿No? Y se ha caído de tal modo que no he escuchado. Si estoy yendo de la Facultad de Filosofía al metro Copilco, y los chavos están bien, ni siquiera dicen vamos a hacer el amor, y dicen vamos a fornicar. No. Se ha peor todavía. ¿Sí se entiende? Pero eso es consecuencia de lo que prácticamente está haciendo la burguesía. Está destacando absolutamente todo. Porque está exagerando la relación de contradicción que está produciendo la sociedad moderna. ¿Sí se entiende? Entonces, el pasado, como lo ve la burguesía, no es lo mismo que el pasado, como era. ¿Sí se entiende? Es una visión que está produciendo sistemáticamente la burguesía, cuya reacción primera acontece durante el romanticismo. Es una revelación en contra de la burguesía. O sea, por eso son un 50, 100 años de discusión, pero fuerte acerca de, bueno, ¿qué es mejor? No. El presente o el pasado. Es la discusión relativa a los romanos. Y es cuando, ya estoy, estoy debilando, porque estoy con el interior de la física natural. Y ahí es donde empiezan a cocinarse los conceptos con los cuales ahora vamos a tener una comprensión de lo que sea. La realidad no tiene más de 250 años. El criterio del futuro siempre estaba en el pasado. Desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, desde fines del criterio del futuro, es ahora el futuro, no el pasado. Y ya se hizo una construcción ideológica al respecto. Sigo. Además, como la sociedad política no es en sí más de una forma antagónica de desarrollo, ciertas relaciones pertenecientes a formas de sociedad anteriores aparecen en ella sólo de manera atrofiada o hasta disfrazada. ¿No? ¿Sí se entiende? Está claro. Es el parque del encubrimiento. ¿No? Por ejemplo, la propiedad comunitaria. Página 27. En consecuencia, si es verdad que las categorías de la economía burguesa poseen cierto grado de validez para todas las otras formas de sociedad, esto debe ser tomado como grano de sal. Aquí lo traducen con el genio. ¿No? Entonces sería más consumo cuidado. Otros, con sano de centricismo. En mexicano sería agua. Aguas, aguas, aguas. Porque a priori no se puede, está bien, digamos que se puede interpretar las relaciones sociales modernas, pero no van todas. Y esto es exactamente lo que es la ciencia moderna o agarra el marco que hace el pensamiento moderno y lo aplica a todas formas de sociedad. Pero esto lo hacemos ahora en el mundo de la vida. O sea, no estoy diciendo que hace solamente la ciencia. En el mundo de la vida, la ciencia ahora no hace así. El egoísmo encantado por la sociedad moderna, el ser humano, siempre ha sido egoísta. Eso es falso. ¿No es? O siempre ha sido codicioso. Es falso. Lo que dice Milton Friedman. Y eso, cuando se vuelve sentido común, ahí estamos terminos. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, si ustedes quisieran hablar a la marco, en vez de decir, esto debe ser tomado con granos ali, dirían, esto debe ser tomado agua. ¡Agua! ¡Ja, ja, ja! ¿No ves? Ellas pueden contener esas formas de un modo desarrollado, asociado, caricaturizado, etcétera, etcétera, pero la diferencia será siempre esencial. ¿No? Especialmente con las determinaciones específicas. Son diferentes y hasta distintas. Esto tiene que ver con la especificidad histórica. Así, la llamada evolución histórica, está polemizando con el evolucionismo, reposa en general el hecho de que la última forma considera las pasadas como otras tantas etapas aquella misma. ¡Falso! Más abajo dice eso, literalmente, y dado que sólo es las ocasiones cínicamente en condiciones bien determinadas no se es capaz de criticarse a sí misma, después de los guiones las consideras de manera unilateral. La evolución histórica es una consideración en este sentido unilateral. la religión cristiana fue capaz de ayudar a comprender de una manera objetiva las mitologías anteriores solamente cuando llegó a estar dispuesta hasta cierto punto por así decirlo dispuesta a indúnamen a su autocrítica. Entonces, en este sentido el capitalismo igual debiera ser autocrítica. Entonces, como no se puede hacer, entonces, Marx está haciendo la autocrítica inmanente. Entonces, puede desentrañar el misterio de lo pasado. Precisamente porque la economía burguesa no se identificó pura y simplemente con el pasado fabricándose mitos su crítica de las sociedades precedentes sobre todo del feudalismo contra el cual tuvo que luchar directamente que es un poco lo que estamos haciendo nosotros con la modernidad. Fue semejante a la crítica dirigida por el cristianismo contra el paganismo o también a la del protestantismo contra el catolicismo. Se necesita producir otra comprensión de la realidad para poder hacer una crítica de, en el primer caso, el cristianismo contra toda forma de paganismo y en el segundo caso, el protestantismo contra el catolicismo como una comprensión distorsionada de lo que se levanta. Entonces, por eso, el catolicismo es parte de la vulgarca que es la biblia medieval en latín y los protestantes parten de la traducción de los 70 que es la biblia en griego. Son comprensiones distintas de la realidad. Entonces, la vulgarca permite el desarrollo de la comprensión latina o medieval de la realidad y la traducción de los 70 en el griego permite otra comprensión distinta respecto de la realidad sobre la cual se hierve otra forma de comprender no solamente el pasado sino el presente en este caso de las reformas protestantes. Entonces, por eso es que Habermas, fíjense que hasta Martius en el razón y la traducción al principio en la traducción él, siendo, él es alemán pero es judío también, él dije la obra del útero es parte constitutiva de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de la modernidad. Dice aquí de nuestra cultura en ese sentido usted está diciendo nosotros los judíos alemanes también somos herederos del útero pero en este caso es relativo a lo que sea la modernidad como comprensión de la realidad. ¿Sí se entiende? Este, ahora no sé nada que para Martius en el problema trata y tiene determinación histórica y no va a toda la fecha. Por ejemplo el concepto de ahora en el principio de los conceptos que se ve hoy sobre hoy el concepto del Estado obvio que los colegadores es un debate que puede utilizar por el Estado sucio o solo por el Estado de las naciones modernas pero teodógicamente si tú quitas las naciones particulares históricas del Estado que no te dejan de la intervención del poder político aparte del administrativo o no te deberíamos encontrar solo de los tres es el mal para equipo cualquiera para temas o cualquiera para la familia sería un poco totalmente correcto o sea que hagas una abracción de las naciones históricas que no son transhistóricas y la propia alerta del propio Marx de hecho hemos tematizado esa parte porque dice específicamente Marx acá entonces lo que en principio hace la ciencia es hacer abstracción de las determinaciones en general como estas tres a las cuales te referimos para poder entender el presente pero si yo me quedo ahí no sirve en nada en absoluto para entender las especificidades históricas entonces que hay que hacer para entender las especificidades históricas a partir de estas determinaciones en general descender a sus determinaciones específicas ahí es donde realmente se siente ¿no? en este sentido la forma el modo como se ha apuñado formalmente el concepto de Estado sirve para delimitar comprensiones estatales en todo tiempo y en toda historia pero no te sirve para entender en específico a este tipo de relación ¿no? sino esto que ha pasado por ejemplo porque no se sirve en relación al Estado incaico ¿no? digamos como determinaciones en general bueno puedes delimitar porque es de las regiones estatales o sea universales respecto de las regiones así ¿no? eso no quiere decir que las categorías del Estado moderno sirvan para entender las especificidades de esa forma de estatalización que es lo que ha hecho de la ciencia social contemporánea no solamente con el Estado incaico por decirlo el imperio incaico así por lo que es por decirlo el feudalismo este anterior a como se llama a a los países latinoamericanos que eran de los etcétera etcétera ¿no? sino también a nivel mundial ¿no? entonces para metodológicamente esto siguiendo más tratando de ser consecuencia de todo con lo más que demostrarlo de él sí 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 entonces yo revisó como determinación en qué era el concepto del Estado ojo dije el concepto entonces este concepto tiene digamos tres características fundamentales que específicas que el Estado en general es una definición izquierda cuando yo quiero cumplir conocimientos respecto de algo que yo lo convierto en una totalidad es una forma de ser corto cuando lo convierte en ¿cómo se llama? en una totalidad yo sé que es una totalidad en abstracto o en general ¿no? solamente me están escribiendo la definición que existe para recordar de toda la realidad una definición de ¿no? y es lo que al principio hace la economía política dice más específicamente el problema es cómo hago el descenso a esta en específica ¿no? en el de especial yo voy a tener una reconstrucción de las determinaciones específicas que hace que lo que no ha convencido el sentido de Cristo desde el momento de todo el sentido concreto ahí sí estoy haciendo sí cuando yo aplico esta determinación de que ya directamente es por ignorar y eso es lo que me dice el marzo y ahorita vamos a ver lo que el marzo del siglo 20 no hizo no solamente cuando intentó conocer el siglo 20 sino cuando intentó conocer nada a esta va a ser por eso me parece las insoluciones a todos nos gusta como para mostrar a esta la historia de no la historia ante nosotros de que aquí se tiene ¿no? todo es como determinación en general es el marzo de lo que es el marzo de lo que es el marzo ¿no? es el problema que supone esta totalidad de que le da ahora en el sentido de psicológico aquí está todavía en el sentido corruptivo o sea conceptual sentido económico como ahora tiene esta de un la de social de la naturaleza que permite el de lo de lo de eso es un poco lo que es el decimo si equilita es objetivita la ¿no? ¿no? vamos a expresar este tipo tiene fuertes que se no para hacer con si en este tipo voy a organizar el reso la dinuta o la construcción de conocimiento superior de especial especial es el que se va a pasar de más grato de necesidad de necesidad de la necesidad de necesidad de la de y la de de la de la de De pronto, ¿no? ¿Cierto? Hasta los días no han sido capitalistas. No, desde que producen su capitalismo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que no es así. Entonces, capitalismo es algo natural, ¿no? Sirve para eso, ¿no? Se naturaliza, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué vamos a estar en contra del capitalismo? Desde acaño habíamos sido capitalistas, solamente quingenios, ahora somos ya conscientes, ¿no? Entonces, ¿cuál socialismo? El capitalismo es una forma de dominación. Pero si acaño también había dominación, los aztecas dominaban a los tlaxcatecas y así sucesivamente, ¿no? Esos dominaban mundialmente, estos no, civilizadamente, por eso es democracia. Entonces, mejor nos quedamos de más poder. O sea, con todos los tlaxcatecas y manejés, Peña Nieto está viendo más. Hasta el final se llega a este tipo de conclusiones. ¿Sí? ¿Lo ven? Estarán ganas de polices del hijo, ¿no? Seguindo. 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 Como en general, en toda ciencia histórica, social, al observar el desnadorio de las categorías económicas, hay que tener siempre en cuenta que el sujeto. Entonces, las categorías económicas no aparecen de noche a la mañana, hay un desarrollo, quiere decir, hay una forma de construcción de las categorías. ¿No? Aparece el mercado, quieren entender el mercado. Esa es una categoría pertinente. Aparece una clase social, quieren entender lo que son las clases sociales. ¿No? Entonces, la idea de las clases sociales viene de la botánica, de la idea de clasificación. De la botánica pasa a la zoología, y de la zoología pasa a la economía. Es la forma de la tematización, clasificación, clases, clasificación. ¿No? Entonces, no se alimenta la hoja, por eso hay un desarrollo del contenido, de las categorías con las cuales un tiempo histórico se piensa en ello. Y cuando económicamente se hace una teoría de las clases sociales, nadie tiende a decir su anteceder, que es la botánica, de ahí viene, y después de esa la zoología. Por eso la clasificación social es racial. El primer obrero del capitalismo es el pobre. El segundo obrero del capitalismo es el irlandés. Y después de ello, ¿no? Los del tercer mundo, los negros, los indios, y así sucesivamente. Y si se entiende, de verdad, que la organización social contenida en este tipo de temas. Entonces, hasta la década del 60, inclusive el 70, en Bolivia, por ejemplo, y en Perú también, ¿no? Alguien, solamente por su condición social, en el sentido de ser morenito, ya. Ese era obrero o lo peor. Técnico, digamos, ya. Pero otra cosa no podía ser. Y nosotros, solamente por ser blanco, ya. Aunque sea ignorante, ese da para ser abogado o doctor, o si no, empresario, o patrón, o político, presidente. Sí, entiendo. Es como se llama el modo como es que había llegado a nuestras realidades este tipo de determinación. La sea contenida en la idea de clasificación social. ¿No? Al observar el desarrollo de las categorías económicas tiene que tener tiempo en cuenta que el sujeto, la moderna, social, burguesa en este caso, ese es el sujeto. Es algo dado. ¿No? Entonces, se ha producido eso. Pero el tiempo en el cual se está embarqueando la economía política clásica y es algo dado. ¿No se entienden de qué existe? ¿No? No está tematizando sobre el vacío, es algo dado. ¿No? Entonces, hasta antes del modelo neoliberal, nuestras burguesías todavía no eran algo dado. Nuestras burguesías todavía tenían conciencia pre-burguesa. Con el modelo neoliberal ya recién se han modernizado. ¿No? Y tenían más conciencia señorial que burguesa. El sujeto, la moderna, social, burguesa en este caso, es algo dado, tanto en la realidad como en la mente. ¿No? Ví una película acerca de la lucha del voto femenino en Inglaterra. Fines del siglo pasado, principios del siglo XX. ¿No? Entonces, hay todo un movimiento ahí, ¿no? Principios del siglo XX. ¿Por qué después de la revolución de octubre del 17? ¿No? Entonces, ahí, este, en la tematización, jerarquización, cientificización, etcétera, 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 la mujer trabajadora, lo único que puede hacer es obrera o secretaria. Otra cosa, no puede hacer. ¿No? Y eso está, como se llama, eh, legislar. Y hay teoría común para poder justificar eso. Entonces, es interesante ahí ver cómo es que, bueno, este, la legislación política, el derecho, que hasta la economía inferiorizan de tal modo, no solamente a la mujer, sino al trabajo femenino, ellas no tienen ni siquiera el derecho de votar. Entonces, empiezan por el derecho de voto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que, mientras ellas no puedan votar, van a seguir siendo elegidos como congresistas, gente que está en contra de ellas. En cambio, si ellas pueden votar, pueden elegir a congresistas valores, no mujeres, de que estén a favor de ellas. Porque hay gente que está en contra de ellas, pero no tiene, digamos, la posibilidad de poder llegar al Parlamento. Entonces, la discusión que se ve en el Parlamento, ¿no? Interesante eso. Cómo argumenta, cómo el argumenta. Entonces, dije, a ver, a ver, que a su vez pueden votar, no pueden votar. Si parlamentarios, ¿no? De la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores. A ver, salgan ustedes a las delías, vayan donde sea, ¿no? ¿Para qué sirven las mujeres? Para ser obreras, para trabajo doméstico, vayan. O sea, no me estoy inventando, no estoy inventando, no estoy inventando. Bueno, acá, no sé. Evidentemente, es algo dado, es algo que se ha producido. ¿Sí se entiende? Entonces, el pensamiento que está a la altura de ellos, expresa ese tipo de realidad. Entonces, hay que producir otro tipo de desvelaciones de tal modo que, ahora, se pueda enfrentar de otro modo. Y es producto de la lucha. Supongo lo que pasa con la Cámara de Obrero. ¿Sí se entiende? O sea, hay toda una lucha, hay toda una sistema, hay una instrucción de orgánica, un montón de cosas ahí. De tal modo de que, bueno, ahora, se pueda, que el primer lugar, es el primer lugar donde se llega, donde la mujer puede mortar, es el primer lugar de eso. Es producto de la lucha, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres. ¿Sí se entienden? Entonces, ese tipo de pensamiento conservador, están a la altura del tipo de realidad que se ha producido. ¿Quién ha producido? El sujeto. ¿Quién es el sujeto de la burguesía? Ahora, el proletariado, en este caso, las mujeres tienen que convertirse en un nuevo sujeto, que sea capaz de producir otro tipo de objetividad. ¿Sí se entiende? Cuando producen otro tipo de objetividad, entonces hay que producir otro tipo de pensamiento que esté a la altura y que exprese ese nuevo tipo de relación. Digamos acá, ¿cuándo un indígena o una indígena ha llegado a la presencia? Nunca. Ese tipo de relación hay que producirlas. Y una vez que se produce ese tipo de relación, en realidad, hay que producir el pensamiento acorde que esté a la altura de esas relaciones, ahora dan. Pero es algo que se produce. O sea, es algo que se está siempre dando. Lo dado es dándose. ¿Sí se entiende? Eso es algo que se vive. Bastante de la llegada del ego a las instituciones. Es abordado tanto en la realidad como en la mente y que las categorías expresan, por lo tanto, formas de ser, determinaciones que existen. O sea, no son mera actualización. Por eso la reducción categorial es política constitutiva. Y este es el contenido de la reducción epistemológica, que es la producción de nuevos conceptos y categorías, con las cuales sea posible la comprensión de nuevas realidades. ¿Sí se entiende? Ahora estoy haciendo bien claro, algo. Cosa que estaba trabajando diez o más años. Yo creo que ahora estoy en comisiones determinadas tras la reducción de mis, hacia una epistemología de las ciencias sociales desde América Latina. Yo trabajo desde el fin del ochento, claro. A menudo, siempre los aspectos de esta sociedad determinada, de este sujeto, que por lo tanto, aún desde el punto de vista científico, su existencia de ningún modo comienza en el momento en que se comienza a hablar de ella como tal. Está dando palo a Hegel. Porque Hegel dice, ¿no? Por decir, la lucha de las mujeres empieza cuando nosotros empezamos a hablar de eso. Por decir, digamos, ¿no? Que la educación dice, las mujeres también debieran luchar. Y la mujer, ah, ya, entonces... ¿qué sabes la lucha de las mujeres? ¡No! ¡Je, je, je! Primero sabes la lucha de las mujeres! ¿Y de quién es eso? Así lo son los Hegelianos. Ya primero la razón, después de eso son las relaciones. ¡No! Marx dice, no, primero son las relaciones, después de eso la razón. ¿Quién se entiende con los países? ¿La diferencia entre géneros más? Es como decir, ¿no? Los países latinoamericanos no serían democráticos si no existiera una teoría de la democracia. ¿Quién ha producido? Pero no, Estados Unidos. O sea, gracias a la razón moderna es como no aspirar a lo democrático. Esa es la teoría. ¿Sí se entiende, compañeros? Eso es partir de la teoría. Eso no es partir de la realidad. Cuando uno parte de la realidad, uno descubre que, por eso hay que irse al momento de la constitución de la modernidad, nuestros pueblos eran infinitamente más democráticos. O sea, cuando los medievales no tenían la más remota idea de lo que significaban democráticos, nuestros pueblos eran infinitamente democráticos. Es más, la idea del contenido de la realidad del socialismo era toda una de nuestros pueblos. ¿Qué tal? Y al final, en la teoría de nuestros grandes teóricos de izquierda del siglo XX, que se dice aquí, bueno, para hacer el socialismo en la América Latina, se inspiran en el movimiento de los sociólogos. Hebrotados. La inversión de la inversión. Página 28. Página 28. Voy a empezar desde el final. Voy a empezar el último paragrafito, las cuatro líneas anteriores. Sí, para ir al tema que ahora quiero plantear. Dice, en consecuencia, sería impracticada y es donde o alinear las categorías económicas en el orden en que fueron históricamente determinadas. Su orden de sucesión está, en cambio, determinado por las relaciones que existen entre ellas en la moderna sociedad bolivianza y que es exactamente el inverso del que aparece, del que parece ser su orden natural o del desarrollo que correspondería a su orden de sucesión en el curso del desarrollo histórico. Esto tiene que ver con el modo, por un lado, cómo se investiga y el otro, cómo se expone una investigación. Entonces, lo primero que aparece es hacer una descripción genealógica, histórica, en el orden como aparece por un lado las categorías o sino cómo es que la historia ha ido apareciendo a los fenómenos expresados en categorías. Entonces, creo que siempre pasa, ¿no? Para entender el presente hay que ser el pasado. Pero cuando no se problematiza el presente, al pasado que se va es al tipo de pasado que este presente está iluminando. O sea, volvemos a lo mismo. Cuando se problematiza el presente descubrimos muchos pasados que ni los conocemos o sino que existían pero que no tenemos información. Entonces, podemos entender el presente desde otro punto de vista o desde otro ángulo, ¿no? Entonces, voy a hacer una descripción como para poder entender el presente. Esto es claro para la ciencia y todo. Entonces, para que como podamos entender cómo es que aparece en la realidad nuestra realidad. Nuestra, la concentración de nuestra realidad. Vamos a responder que es el presente, ¿no? Entonces, este presente, digamos, el presente producido por nuestra solidarquía, ha producido una visión del pasado. ¿Quiere decir que la producción de este tipo de pasado justifica a este presente? A este presente no se aparece como el mejor, el superior o el más bueno, ¿no? Porque ha construido un tipo de pasado, que es un poco lo que es la modernidad. ¿No? Construir una visión del pasado, un eterno de decir, ¿no? Esto es lo mejor. Olvídense. ¿No? O sea, que eres un pasado, un pasado, un pasado, un pasado, un pasado, un futuro, un futuro, un futuro, etc. Entonces, eso es partir del presente en el sentido de los servicios contenidos del presente. Entonces, por eso, la matematización pone en crisis los recursos del presente. ¿No? Se pone a tematizar los tipos de antagonismos. Como se llaman el tal contenido del presente, con los que venía capital, trabajo, democracia, proletariado, riqueza, pobreza, etc., etc. ¿No? Se dice, bueno, ¿de dónde viene? Entonces, este tipo de tematización, ¿no? Ya las especificaciones de los antagonismos, le llegan a más, a otro tipo de pasados. Entonces, estos otros tipos de pasados iluminan este presente de otros modos. ¿No? ¿No? Entonces, si yo paso de acá, y desde este presente tematizo el orden lógico y o histórico, ya apareció en este tipo de contradicciones, también las voy a terminar de decidir. Entonces, lo que primero está haciendo mal, y es un poco lo que hizo en el 44, hasta el 800, es un fuerte diferente, es programabilidad, ¿no? Está programabilidad. Entonces, esta programabilidad está dividiendo a otro tipo de pasados. Entonces, en estos otros pasados, ¿no es cierto? Es decir, esta frecuencia lógica, carece de sentir. ¿No? Entonces, ven cómo es que, por decir, digamos, esto apareció primero acá, pero esto, después acá, y esto, la inteligencia está concretándose acá, y así sucesivamente. Entonces, produce otro tipo de evidencia de comprensión de la historia. De tal modo de que, fíjense, es un poco lo que habíamos hecho al principio. Por esta vía muy interna, otra vez, al tema de los logros. ¿No? Entonces, habíamos visto cómo es que, ¿se acuerdan de la sección anterior de esta crítica que hicimos a los dos? No. No. Entonces, la economía política, parte de una totalidad abstracta. ¿No? O una determinación en general. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? Ah, no, ustedes no estuvieron. ¿No? ¿Se acuerdan de la sección anterior? Sí, la sección anterior. ¿Se acuerdan de la sección anterior? ¿Se acuerdan de la sección anterior? No. Entonces, por la sección, llegan a una determinación simple. ¿Sí se acuerdan? A ver. Entonces, este tipo de recortación anterior, de conducir a la economía política de su tiempo, a este tipo de determinación, que es el tiempo. ¿No? Entonces, ¿qué dijimos? ¿No? En el cual se prepara la cuestión de posibilidad para hacer la reconstrucción. ¿No? Entonces, habíamos dicho, cuando más hace la reconstrucción, cuando dice, ahora voy a partir de esta determinación siempre también, que es el dinero. ¿No? ¿No? Y por eso, decíamos, ¿no? ¿No? Entonces, cuando hace la reconstrucción, ¿no? Ya no llegan a la producción o la población. Llegan a otro tipo de determinación siempre. Ahora voy a partir de esta manera concreta. Ahora voy a partir de esta manera concreta. ¿Sí de acuerdo? Compañeros. ¿No? Ahora, cuando más parte de otro tipo de determinación simple, o mejor, parte de la misma determinación simple. Pero, este tipo de programatización, que es el modo de la reconstrucción, o sea, el ascenso, el abstracto, lo concreto. ¿Se acuerdan? ¿No? Le convocé a otro tipo de totalidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Ya no es el mismo tipo de totalidad, este, de la cual ha partido la economía política. Aquí era la población productora. Aquí llega a otro tipo de totalidad. Es el mercado mundial. ¿Sí? Pregunta. ¿Sí? 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 No. Donde por primera vez produce esta comprensión de la realidad, eso no es glumbre. ¿No? Entonces, llega a otro tipo de contenido de la totalidad. Donde dicen, bueno, aquí me ha salido otra cosa. Entonces dicen, tengo que volver a empezar de nuevo. Es el mercado mundial que empieza la redacción de las tareas de la luz valiente. ¿No? Tienen que comprobar, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Aquí, el preso de la totalidad era la abstracta. Entonces, aquí, él hace lo que no hizo la economía política de su tiempo. El ascenso de la abstracta lo concreta. ¿No? ¿Sí se acuerda? Cuando llega acá, supuestamente ha llegado a la totalidad completa. Pero, él todavía no tiene claro de que esto sea la totalidad completa. Dice, voy a volver a empezar de nuevo. Ahora, esto, seré consciente en la nueva totalidad completa. Esto que estoy diciendo, no se imaginan lo que estoy diciendo. Gente de la cual hacen un nuevo proceso. Y llegan a otro tipo de determinación. 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 ¿No ves? Y desde ahí, ahorita veis el hipótesis. Está tremenda la hipótesis. Ni duce ni quinceanada. Será el hipótesis. Nuestro. No se les da. No se le 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 da. Entonces, raro. Entonces, ilustre. ¿Tú crees que esté de acuerdo? Y, entonces, me dije, no, pero antes lo entenderán. general. Para la cosa, ¿no? Entonces, cuando, bueno, al principio hace un ascenso y llega a otro tipo de totalidad, pero él, en él, él sabe que todavía no es concreto esta totalidad, pero llega a esta totalidad, pero le aparece como concreto, que es el mejor mundial. Ahora es el gobierno de totalidad exacto, voy a partir de acá. Y cuando hace el descenso, llega a esta determinación simple, que es la cuestión siguiente. Entonces, ahora hay que volver a hacer determinación simple, llenar la distanciación, otra vez, en la reconstrucción de la totalidad. O sea, otra vez, en el acceso de los actos a los mujeres. Ahora sí le vamos a hacer como concreto. ¿Qué se entiende? ¿Compañeros? Esto que dice la frase, que tiene que ver con lo concreto. ¿Cómo se ve esto en Marx? ¿No? Estoy hablando del antincismo, ¿no? De antincismo. Yo estoy yendo ya hasta a la progresión. ¿No? Entonces, el matrimonio del siglo XX ha dicho. De lo que? Siguiendo a Marx. Ya hemos visto cómo Marx lo dice. Y cómo lo interpreta, cómo se llama, este, Rolgoz. ¿No? Y cómo lo interpretó el matrimonio del siglo XX. Todos se quedaron en la idea de que lo idealista consiste en el avance de lo exacto al oculto. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? El problema es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿No? Entonces, cuando está diciendo Marx esto, lo que está diciendo que no se procede, no se procede. Si es que ya lo que quiere que se pasa. ¿Se acuerdan que el concepto de ciencia contenido de la obra del mal, procede de la idea de la desenchaza, alemán, ¿no? 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 Entonces, siempre hay dos momentos, ¿no? El momento de la fenomenología del espíritu y el momento de la clínica del amor. O científica es, ¿no? Entonces, en el momento de la fenomenología, ¿no? El ascenso de la clínica del concepto, es ascender de la clínica a la autoconciencia del corazón. ¿No? Entonces, este es el momento propósito, ¿no? Es decir, del momento propósito. Si al momento preparatorio, es donde muestra que, ¿eh? ¿Cómo es que el pensador de la vida cotidiana y un común se puede elevar del pensamiento común al ámbito de la vida? En el momento propósito, tiene que ser preparatorio de la vida cotidiana, ¿no? Cuando llega acá, ahora sí está en el ámbito de lo que se hace, ahora sí lo dice ciencia. No, ahora sí lo dice ciencia quiere decir, pues, aquí está la docina del ser, la docina de la licencia y la docina de cosas. ¿De acuerdo? Pues aquí está la ciencia. Pero es imposible decir esto, ¿sí? ¿No? Entonces, más que establecido, la economía política de su tiempo, hizo la tarea propedeutica. ¿No ves? Y más que dice, pero lo que se trata es de esto, hay que levantar el avance de los concretos, tal vez yo me lo dice. Aquí la gente empieza la ciencia, hay que levantar el avance de los concretos, ¿no? lo que se trata es de esto. Pero, más que la vez, que esta propia de los concretos, que conduce en la ciencia, en la ciencia, en la ciencia, en la ciencia, no se hace todavía que difícil. No. En el caso de la economía política, es ideológica. Ideológica es para la ciencia y para hacer ciencia. Entonces, para hacer ciencia, hay que hacer ciencia, no lo entendemos. Esto es de ciencia y no lo entendemos. Y cuando viste por todo un suceso, aquí empieza un científico, y esto no sirve, está tirando por la ventana la estarela, gracias a la cual se puede hacer ciencia. Están diciendo, no, señor, hay que hacer esto, pero esto no se puede hacer, gracias a que te he hecho eso. Pero lo mismo que sí lo es, junto con los que hacíamos. Entonces, cuando hay que hacer ciencia, hay que partir de las determinaciones que intentan, pero hay que funcionar el mismo tipo de formación. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, para hacer la ciencia de Marx, hay que hacer otro tipo de propiedad, de modo de pie. Hagamos ciencia, no desde el sentido de qué, sino desde el mal, porque para hacer una superación de qué. O sea, para nosotros y para Marx, todo esto es una propiedad. Pregunta. Cuando Marx decide hacer esto, ¿no? Y en este descubrimiento, bueno, ¿cuál es la propiedad de Marx? Si Hegel tiene su propiedad, ¿cuál es la propiedad de Marx? Como no se hicieron esta pregunta los del máximo del siglo XX, pensaron de qué, yéndose directamente a la determinación siempre del de Marx. En este caso, a la mercancía, ya pudieron hacer ciencia. ¿Pero cómo van a hacer ciencia? Si no están preparados. Es como si yo llevo la universidad, yo quiero hacer ciencia, ¿no? Entonces, ni siquiera abro la universidad, ni voy a decir, me voy directamente al doctorado. Esto puede ser ciencia, ¿sí se entiende? Antes primero hay que formarse primero. En las categorías, no solamente así, de la dialética, sino en este caso, de la dialética de Marx. Si se entiende lo que está queriendo de él. El máximo del siglo XX no hizo la propiedad de Marx, ¿dónde la propiedad de Marx? ¿Qué está? Yo no creo que alguien haya planteado cierta pregunta del siglo XX. ¿Dónde está la propiedad de Marx? O sea, ¿dónde está su fenomenología? ¿Dónde plantea Marx el modo como es que se puede elevar, o ahora sí, uno desde el ámbito de la determinación simple o de la atracción a la autocratía concreta? ¿De la atracción concreta? No. Mi hipótesis es la siguiente. La propiedad de Marx, más la que para, en los Blombrich, en las teorías de Marx. Y, el marxismo clásico, no tuvo acceso en los Blombrich, en las teorías de Marx. ¿Qué tal? Fueron directamente al capital. ¿Lo ves? Bueno, ¿ahora qué pasó? Ja, 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 ja. No, ahora sí que se nos cae. El marxismo del siglo XX todavía. Los fuerzas traídos. Dussel coincide. O sea, hay una correspondencia y un coherencia entre lo que dice Dussel y lo que dice Engels y también los del Men. Entonces, aquí les va la respuesta. Entonces, bueno, estoy diciendo, la propiedéutica o la xenomenología de Marx estaría en los Blombrich, en los Blombrich, en los Blombrich, en los Blombrich, en los Blombrich. ¿Lo ves? Ahí estaría la propiedad que lo atropele. ¿Sí te entiendes, compañeros? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? La propiedéutica estaría, bueno, en los Blombrich, en los Blombrich, en los Blombrich, en los Blombrich, en los Blombrich. ¿Qué quiere decirte de la monbrich? ¿No? Entonces, primero que se convierte en una totalidad abstracta, en la economía. Entonces, cuando le dice que la gente empieza con la Martina Deltzer, quiere decir lo siguiente. ¿No? Este es el horizonte que la gente tiene sentidos a cualquier apariencia, a cualquier ejemplo. ¿No? Entonces, este es lo simple presupuesto en todo tipo de investigación, pero todavía no es lo único. ¿No? Era de energía capitalista, y está presupuesto el mercado mundial. Pero no aparece propiedad de modo especial. ¿No? Pero está presupuesto. ¿No? Entonces, donde termina de aclararse, exponerse, expresarse, desarrolla, ¿no? Mostrarse en todo su ser, que sería la fenomenología, es como propiedad, como eso, a todos los contenidos de la apariencia de la emergencia, en la propiedad concreta como mercado mundial, que es la propiedad que estaría en la munición a la comunidad. ¿Sí es el bien? ¿Convención? No. Entonces, si yo digo de que la propiedad concreta como mercado mundial, la propiedad que estaría en los glúmenes, y la... ¿Cómo se llama? La historia de los glúmenes, entonces, el capital, empezaría con los favorite, que sería la tercera redacción. ¿Sí recuerdan? ¿No? Eso lo sigue. Entonces, ¿qué dice Ingres? respecto del capital evidentemente él no está explicando lo que yo quiero decir, él está explicando otra cosa entonces en 1867 Marx ha publicado la primera edición del tomo uno del capital en el capital Marx empieza explícitamente por el problema de la mercancía ¿no ves? o sea por la determinación de Marx ¿no ves? en la segunda edición del tomo uno del capital cinco años después reformula completamente el tomo uno del capital para mostrar que ya en el aparecer de la mercancía está conteniendo el problema del ser hechizo cosa que no había expuesto en la primera edición del tomo uno del capital ¿no? tal es así de que la segunda edición del tomo uno del capital de 1873 es en el orden lógico ¿no? lo último que publica Marx y Mila de acuerdo a eso ya no publica el tomo dos y el tomo tres ahora ¿por qué no publica el tomo dos y el tomo tres? muere Marx a los dos años publica el tomo dos dos o tres años y este 1894 11 años después de la muerte de Marx publica el tomo tres ¿qué dice en el en el en el tomo dos? entonces bueno que muere Marx y a poco tiempo le hace llegar un manuscrito cuando dice manuscrito para el tomo dos entonces dice en está en la introducción del tomo dos la mera numeración de los materiales manuscritos del libro dos dejados por Marx muestra con qué escrupulosidad sin par con qué severa autocrítica se esforzaba por desarrollar sus grandes descubrimientos económicos antes de divulgarlos porque su prolifidad sigurosa teórica categorial científica concepía constar la especificidad el lugar dialéctico que ocupa cada determinación simple al interior del movimiento de la totalidad esa era su perspectiva hasta alcanzar la perfección más consumada una autocrítica que sólo raras veces le permitió ajustar la exposición en lo que tiene que ver con el contenido y la forma a su horizonte intelectual siempre dilatado por los estudios porque tiene que ver qué otro tipo de programas están contenidos en el tipo de tematización que está haciendo respecto de los programas que están descubriendo en primer término un manuscrito contribución a la crítica de la economía de 1472 páginas en 4 en 23 cuadros redactados entre agosto de 1861 a junio de 1863 entonces los manuscritos de los mundos son de 1857 a 1858 después de ello vienen los manuscritos de la historia de la consulabilidad 1861 a 1863 ¿no ves? que serían las teorías de la consulabilidad ¿no ves? compañeros están están expliquiéndome ¿no? es la continuación del primer cuaderno aparecido en 1859 que es la la contribución a la crítica de la economía política de 1859 lo que la continúa es este ¿cómo se llama? hay que cambiar el nombre porque confunden esto no del servidor del punto antiguo ¿no? porque Marx escribe solamente dos capítulos en la contribución el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero y el capítulo relativo al capital ya no escribe nada se detiene ¿por qué? porque él se da cuenta que todavía no tiene cosas claras entonces se pone a escribir de nuevo y es lo que escribe en la teoría de la pusbaría ¿si se entiende? entonces esa teoría de la pusbaría sigue siendo y el capítulo de Marx lo que está diciendo en primer término un manuscrito contribución a la crítica de la economía política de 1472 páginas en cuatro en 23 cuadernos redactados de agosto de 1861 a junio de 1863 ¿no? son los manuscritos de 1861 a 1863 entonces yo estoy diciendo ahí termina su propiedad ¿no? y después de eso dice ahora estoy en condiciones ahora sí de escribir el capital y escriben el manuscrito principal o sea el paul manuscrito ¿sí se entiende compañero? pues ah bien pues deciden ahora sí voy a entender de la otra pero antes ya hubo un descenso y un ascenso ¿sí se entiende? compañero o sea no hubo una sola vez no bueno cronológicamente el manuscrito siguiente el manuscrito siguiente estamos hablando de los 63 los manuscritos del 63 en adelante 63, 65 63, 66 el 67 publica tomo 1 de la capital cronológicamente el manuscrito siguiente es ahora del libro 3 ¿qué quiere decir eso? los empiezan por ahora se aparece como totalidad absacta hay que descenderlo ¿sí se entiende? sí lo que es que se empieza de la totalidad absacta al guío en general de las generalidades y de ahí se defiende hasta descubrir cómo se llama la determinación absacta más siempre que es aquella que contiene toda la realidad de todo lo que ha hecho él no se las cree no se las cree ¿no se entiende de qué? ahora sí ha descubierto y no 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 calma calma como dice el manuscrito ¿no? calma ¿no? vamos a hacer de nuevo ahora esto que ha descubierto como totalidad concreta se le ha vuelto una totalidad abstracta lo dice empieza por el tomo 3 no es con varias circunstancias bueno cronógicamente el manuscrito siguiente es ahora el del libro 3 fue redactado por lo menos en su mayor parte entre 1863 y 1865 Marx solo entendió la relación definitiva del libro 1 del primer tomo impreso en 1867 el periodo siguiente el posterior a la publicación del libro 1 nos ha dejado para el libro 2 una colección de cuatro manuscritos en folios numerados por el propio Marx del 1 al 4 de ellos el manuscrito 1 no presumiblemente elaborado de 1865 perdón en 1865 o 1867 constituye la primera reacción independiente aunque más o menos fragmentaria del libro 3 perdón del libro 2 en su ordenamiento actual ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? a ver según Engels presión Engels y lo comprueba Marx digo Duce según Engels Marx habría escrito los manuscritos para el tomo 3 entre 1864 y 1865 o sea está tematizando ahora el mercado mundial como totalidad exacta ¿por qué? porque el tema del tomo 3 es la totalidad exacta perdón el mercado mundial ¿sí entiende? ¿no es? y los manuscritos para el tomo 2 entre 1865 y 1867 porque mientras está redactando el tomo 1 está también redactando el manuscrito para el tomo 2 y de quién entonces escribió el tomo 1 de 1865 entonces empieza por la totalidad abstracta y va descendiendo a la determinación masiva ¿sí se entiende? compañeros ¿no? bueno entonces en el orden cronológico tendríamos que primero escribió el tomo 3 luego el tomo 2 y finalmente el tomo 1 ¿no ves? compañeros bueno si esto es así tendríamos que en el orden lógico Marx empezó por la totalidad en general ¿no ves? por la relación de la totalidad en general o si no por la totalidad todavía abstracta y por defección descendió a la determinación más simple y abstracta en la cual está contenida la totalidad concreta ¿no ves? bueno esto es la totalidad abstracta estaría descrita en el tomo 3 el descenso en el tomo 2 y la determinación más simple en el tomo 1 ¿no ves? compañeros ¿no ves? ¿se son el tomo 2? ¿sos no ves? sí porque ya es mi fecha ya es que ya es porque usted ya no es ni luz ni cristianal no ves en el orden lógico nosotros tendríamos que empezar a leer por el tomo 3 descender por el tomo 2 y recién llegar a la compresión del tomo 1 que es lo último que más se sirvió pero empezamos a leer o sea empezamos por aquí sin haber hecho esto y por eso nadie da tiempo por eso nadie entiende el capital nadie entiende hermano ¿qué tal? ¿sí sentido? ¿lo estoy viendo? ¿no? si puedo descarse la cabeza a ver si ¿no? bueno ahora hay un problema porque que más después de 1873 siguió escribiendo materiales para el tomo 2 para el tomo 3 ¿no? o sea lo que nosotros conocemos de más es este decimos ¿no? o sea el tomo 3 el tomo 2 y el tomo 1 ¿no? ahora ojo hay dos versiones de tomo 1 la de 1873 la de 1873 queda del descenso y la de 1873 donde empieza el nuevo ascenso y Marx no publicó ni el tomo 2 ni el tomo 3 esto es no tenemos acceso a la reflexión de la propiedad concreta que Marx estaba preparando y a lo cual no llegó Engels porque lo que Engels publica son detenciones de Marx relativa a el Faumanus Krim entre 1873 y 1863 nos perdimos en el Marx desde 1875 hasta 1882 1883 que es cuando él murió ¿si se entiende? que es lo que es lo que tenemos que hacer ¿cierto? a todo el mundo ha venido mal a mal el 10 el 10 y también el Mega publica la versión de 1867 y la versión de 1873 entonces ahora yo bueno yo tengo el Haber escrito entero este la segunda edición del tomo 1 del Capital en el Mega y después de eso los repitos demás para el tomo 2 y para el tomo 3 pero para comprobar todo este tipo de cosas voy a comprar todo ahora quiero decir ¿ya para qué se hace gastoso? no hay que comprobar bien ahora todo empíricamente claro aquí el texto hay que marítimo y todo si se entiende compañero entonces hemos leído mal de acuerdo todas estas reflexiones para el ascenso el disenso el ascenso el disenso el disenso el disenso ¿no? para hacer el ascenso el disenso pues si quieres hablar primero empezamos con que la propelértica ¿no es cierto? la propelértica son los Lundrich y la propelértica del juzgador y después de eso vamos ¿no es cierto? a la primera redacción definitiva del capital que es el menústito principal ¿no es cierto? empezamos con la totalidad exacta que es el tomo 3 publicado por el del capital ¿no es cierto? al descenso el problema de la circulación ¿no es cierto? que sería el tomo 2 y el tomo 1 1867 la primera edición 5 años después Marx describe ¿no? y entonces publica la segunda edición del tomo 1 del capital está preparando ahora el ascenso pero ya no lo explica ¿no? entonces decían acá Marx está acá antes de eso es la primera propelértica entonces como el último de cinco veces no leyó la propelértica no leyó la introducción no leyó la terminología de Marx por eso es que no leó que comporta y solamente ahora estamos en comisión de hacer eso ¿qué tal? ¿perdón? casi 150 años después entonces mi paper en la celebración de los 150 años en Colombia para el próximo año va a hacer eso hemos leído en Maruca ahora ahora para terminar la clase es de la cereza ¿no? ¿por qué es que en la edición de 1873 agrega el problema del sexismo y no acá ¿no? en 1875 ¿no? ambos solo tomó uno pero no es la misma admisión ¿por qué aquí aparecen que tomó digo todo del sexismo? porque el problema de la totalidad concreta que no es el tema que somos y la idea es a quien que era que descubra esas cosas y les voy a comentar a ver qué dice el maestro el problema de la totalidad concreta es el problema de los poderes ideales si ustedes tienen en parte el contenido de la doctrina de los conceptos ¿no? más en la cuenta de que expresando la totalidad concreta pertinente a la mercancía como determinación abstracta más simple no termina de explicar al capitalismo ¿no? porque yo puedo hacer muy bien esta reconstrucción y quedarme atrapada al exterior no solamente del capitalismo sino de la democracia entiendo digamos la expresividad de la mercancía en el en el contexto de su totalidad pertinente que es el mercado mundial ¿no? pero más se da cuenta de que este tipo de modelo ideal le aparece exactamente como los modelos ideales contenidos en la ciencia natural desaparece como en o sea los sujetos están frente al modelo ideal ¿no? el mercado con tendencia al equilibrio ¿no? el perfecto movimiento sujeto perfecto se matiza el modelo ideal pero no se matiza lo que está con su cuerpo que es el gran mito de la poder que se vuelva de fetichismo ¿no? entonces lo introduce sabiendo más que azar que no va a poder no solamente escribir los siguientes dos tomos pero que no va a poder introducir todavía el programa porque le falta hacer mucho más invertido entonces por eso es que no se matiza el valor de los poderos ideales ¿por qué? porque lo van a ganar por un lado en tanto entes y por otro lado pierde conciencia de que se tiene que está por supuesto en digamos el mercado capitalista común como mercado mundial que en este caso es la novedad de la humanidad esto es lo que ya adicional pero esto implica otro tipo de desexcepción más allá de qué tipo de desexcepción contenida en el capital ¿si se entiende compañeros? y ese sería el tema que se hace en concreto el contenido de la noción del conflicto porque el capitalismo es posible solamente al interior de la humanidad que es un poco lo que digamos estamos intentando hacer entonces por eso dicen tengo que introducir ahora en el tomo 1 en el primer capítulo lo que ya está contenido acá pero de modo mucho más que se puede que debata el contenido del mercado mundial que es el problema de la humanidad ¿qué tal compañeros? bueno que terminamos la casa ahora de la casa de la casa de la casa Gracias.